Ya duermete bebecito, duermase, duermase el bebé, este bebé se va a dormir, este bebé se va a dormir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, F, N, Y, O, B, Q, R, E, C, D O, O, B, W, Y, Z, A, B, C, E, F, H, I, J, K, L, M N, O, B, Q, R, E, C O, W, W, X, Y, Z, F, B, A, B B, beso C, caballo D, dinosaurio E, elefante F, foca G, gorila H, hilo I, iguana J, jirafa K, koala L, lombriz M, monstruo Y, ñoño Y, j, k, l, m, n Ñ, o, b, q, r, e, c T U, v, 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 z A, v, 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 v Senta, el abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. El abecedario ya aprendí, ahora canta junto a mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, E, C, D, U, V, W, X, Y, Z, Senta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, B, Q, R, E, C, D, U, V, W, X, Y, Z. Los colores son colores hermosos que son Dios. Las estrellitas brillan, 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 brillan. Para Dios. Los árboles se mecen, se mecen, se mecen, se mecen. Los árboles se mecen, se mecen para Dios. Oh, 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 oh. da dee 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!